qué tal amigos les tenemos muy buenas noticias y es que en este cierre de año tu canal opiniones con corea te regala una camiseta del goleador hondureño el choco lozano que debes hacer pues es muy fácil solo debe darle like a este vídeo dejarnos tu comentario y suscribirte y así de fácil estarás participando sin más preámbulo comencemos olimpia se ha coronado campeón del torneo apertura 2021 logrando su segundo tetracampeonato en su historia los albos están de fiesta luego conquistar la 34 tras vencer 3 por 0 en el global al real españa una serie que fue el quedante usigalpa con un doblete de jorge álvarez los albos llegaron a san pedro sula con una amplia ventaja no hicieron su mejor juego pero lograron sentenciarlo de la mano de su capitán jerry benson el real españa tuvo un muy buen juego realmente se notó la diferencia al primer encuentro sin embargo no les ajustó ya que la máquina erró una gran oportunidad de poner el primer tanto del encuentro sin embargo la jugada terminó un contragolpe para los albos josé mario pinto desbordó todo el costado derecho y por el centro llegaba jerry benson y pinto generoso se le entregó para que el goleador marcara su gol número 16 en la temporada olimpia hizo su partido no fue el mejor pero cumplió esperó el más mínimo error de la máquina y no desaprovechó la oportunidad para liquidar la serie pedro troglio sin duda ha llegado a revolucionar a la olimpia son cuatro campeonatos al hilo es impresionante el único entrenador en la historia de honduras en lograrlo les guste o no este señor vino a marcar una historia grande en el fútbol nacional siempre fue certero en que olimpia sería campeón en diciembre y adivinen olimpia es tetracampeón lo que sí considero es que lo de real españa es otro rotundo fracaso otra inversión que se fue a la basura otro dato importante es que los albos son el único equipo en la historia de honduras que se corona campeón tres veces en un mismo año una locura felicidades a todos los olimpistas por este histórico título más que merecido y un buen regalo de navidad para toda la afición y bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy recordarles que se suscriban a mi canal para que siempre estén informados de lo que acontece con el fútbol de la región